Y quiero decirles que para... que no sentí ninguna diferencia entre la producción de esta y la producción de Man of Fire o yo qué sé, Titanic, esa era de la cosa. Lo lindo del cine es que cada película es un mundo nuevo y cada película presenta un reto distinto, como decía alguno del Titanic, ya era un barcote que no navegaba, tenía su chiste. En este caso tuvimos que aprender a construir la destrucción. Es un concepto distinto, construir la destrucción. Fue un trabajo complicado que requirió de muchísima preparación, era decir, así era el edificio cuando estaba nuevo y cuando se cae, cómo queda. Creo que ese es un gran valor de producción, además de los efectos especiales que fueron infinitos y que fueron buenísimos, eso sí se los he hecho a cualquier película internacional. Están muy bien hechos, tenemos unos efectos visuales muy cuidados, básicamente no se les ven las posturas, sí, es una película grande.